La edad de veinte años Con unas monedas y nada más Tenía una chica que amaba hacia antes Mas la dejó a ella y así lo demás Prometió a sí mismo de no retornar Al pueblo lejano de su juventud Donde ningún hombre quería soñar Jamás gobernar ni nada más Y comenzó así a ser el vagabundo Recorriendo pueblos y más Buscó la fortuna por las calles del mundo Y olvidando así su pobre juventud Un día en la casa de un gran poeta Halló a los muchachos que hablaban de paz Y así comprendió que esa era la meta Que se había encontrado para ser feliz Y volvió otra vez a ser del vagabundo Recorriendo pueblos y más Quería llevar el amor por el mundo Más veces en su pueblo a los años atrás Con unas monedas como antes y a su casa Había comprendido lo que vale más Delante de su puerta estaba ella Lo esperaba Todo como antes y no quería más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!